Matrasados No me preguntes si aún te recuerdo Guardo el secreto en mi corazón Y si es verdad que yo aún no te quiero Debe el dolor superar amor Fueron mil noches de llanto y de celos Voy imaginándome a ustedes dos Tú te reías yo casi me muero Y ahora vienes a pedir perdón Lárgate de aquí No me busques más Ya no soy tu amor Me despido Lárgate de aquí No me busques más Ya no soy tu amor Me despido Y llegamos Con otro éxito más De Eric Fantasma Noventa y uno No me preguntes si aún te recuerdo Guardo el secreto en mi corazón Y si es verdad que yo aún no te quiero Debe el dolor superar amor Fueron mil noches de llanto y de celos Voy imaginándome a ustedes dos Tú te reías yo casi me muero Y ahora vienes a pedir perdón Lárgate de aquí Lárgate de aquí No me busques más Ya no soy tu amor Me despido Lárgate de aquí No me busques más Ya no soy tu amor Me despido No me busques más No me busques más No me busques más Ya no me busques más No me busques más Me busques más Me busques más Y ahora vienes a pedir perdón